Por allá, la raza, por allá del agua azul, seguro que sí complaciendo a mi raza, oiga, seguro que sí, continuamos con esto que se llama el Indio del Posudo, de los corridos de caballos que hemos grabado, oiga, de lo que ha pasado por ahí en las varas Ándale pues, continuamos, y dice, y suena, más o menos, así, ¡ah, pues allá va allá! ¡Viva! La caballada, la caballada, la caballada, y lo apodaban el Indio, yo era apenas un bocoso, bonito, guaco, redito, su dueño Trini Ramírez, lo cuidaba de cuatrillo Un tamaño, el bolsete era ligero, lo apodaban el posudo, de esa cuadra, su dueño, que entre dientes se decía, mi posudo es muy ligero Se agarró bien la carrera, la fecha no la recuerdo, fue en el año del 70, estos acontecimientos Mucha gente fue testigo, es verdad, yo nunca miento Los caballos y el posudo salió al frente, el Indio se le empareja, lo alcanzó y le dio a la frente Y con una o dos colpitas, le ganó a la gente Y con una o dos colpitas, le ganó a la gente Cuando quieran la revancha, voy a saber en donde vivo Les decía Trini Ramírez, aquí los espera el Indio